Sí, gracias a Dios, esta ya es la vigésima edición, ¿verdad? Y nosotros desde la tercera edición estamos participando. Y este año, gracias a Dios, el tiempo está corriendo bien, tuvimos una semana de buen tiempo, mucha visitación, estamos muy contentos. Bien, ¿qué están trayendo este año para demostración a los clientes? Bueno, vemos un poco reducido el tema por parte de Acta, pero están participando en cuanto a Trafa, ¿no? Sí, en la verdad el Grupo Favero es un conglomerado de nueve empresas, ¿verdad? Y nosotros este año estamos representando todas las empresas acá. Infelizmente no tenemos otras empresas participando más directamente, exponiendo sus productos, pero Trafa vino y en nombre del grupo estamos recibiendo a nuestros clientes, le brindando asistencia en todo lo que necesitan, mostrando los equipos que traemos para venta, ¿verdad? Y estamos recibiendo a nuestros clientes en nuestra oficina. Bien, estos equipos que ustedes traen para ventas, en cuanto a este tipo de maquinarias, ¿alguna novedad en el mercado? Sí, este año nosotros traemos a las excavadoras hidráulicas, que se está utilizando mucho por la plantación de arroz. Y se habilitó bastante laboras de arroz en la región de Carmen, de encarnación, y nosotros estamos traiendo las excavadoras hidráulicas que sirven para hacer riego para el arroz, ¿verdad? Y teve muy buena aceitación, la gente está recibiendo muy bien. Y eso tiene beneficiado la labor de los agricultores y mucho ahí. Y vendemos bien, estamos teniendo una buena receptividad por estos equipos. Y además de los tradicionales, que son las palacargadoras, motoniveladoras, las retroexcavadoras. Está teniendo bastante visitación y una buena aceptación por parte de los clientes. Bien, ¿cómo fue este último año la manera de trabajar del Grupo Favero en cuanto a la receptividad del cliente, del productor? Y bueno, año bastante difícil, por así decirlo. Bueno, este año esperemos que ya no se den estas condiciones climáticas tan adversas al cultivo, ¿no? Y que también las empresas por parte de ellas estén apoyando un poquito más al productor, ¿no? Sí. No, realmente fue un año que mucha gente teve problemas de quebra de cosecha por parte de sequía, ¿verdad? La soja teve una merma ahí de un 60% más o menos. Mas nosotros, gracias a Dios, estábamos, no esperando, pero siempre estamos preparados para la adversidad que viene. Y sabemos que no es todos los días que se tiene buena cosecha, buen tiempo. Este año tuvimos algunos percasos, pero acreditamos que el año que viene va a ser mejor. Una de las fortalezas de nuestra empresa es acreditar que mañana va a ser mejor. Y estamos acreditando y apoyando los agricultores, invertiendo, seguimos invertiendo. Y acreditamos que el año que viene va a ser mejor. Y ya estamos teniendo ahí buenas perspectivas con maíz, con girasol. Pero hay otras culturas, no sustituyen la soja, pero disminuye el impacto de la sequía, ¿verdad? Y creemos que para el próximo año sea mejor. Bien, en cuanto a Actra, ¿cómo se está preparando esta empresa en cuanto a proyectos para la próxima zafra de lo que es soja, no? Sí, nosotros ya teníamos preparado el lanzamiento de nuevos productos, porque son productos que la parte de agroquímica va a tener que planear un año, dos años antes, ¿verdad? Entonces ya estamos con una gama de lanzamientos. Hoy fizemos en instalaciones de Actra un almuerzo para 120 clientes, donde presentamos todos los productos para la próxima siembra. Y estamos acreditando que tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Y vamos a seguir. Un mensaje final a los productores, clientes y no clientes también que están viendo el programa y bueno, que se acerquen a las instalaciones aquí en Santa Rita, ¿no? Sí, nosotros estamos ahí sobre Ruta Sexta, kilómetro 48, acá en Santa Rita. Y en las 13 sucursales de Agro Silo Santa Catalina, cada unidad de Silo nuestra es una sucursal de Trafa y de Actra. Y nuestros gerentes están capacitados, están informados, están con todo material disponible para informar al cliente sobre precio, productos, disponibilidad. Y estamos abiertos, como siempre, para recibirlo y bien atender a todos. Bueno, finalizando, y hablando de disponibilidad en cuanto a semillas, ¿qué va a pasar este año en cuanto a los precios de lo que es el rubro soja? El precio de soja ya reagió bastante, hoy está por arriba de lo que se esperaba, ¿verdad? Pena que la producción fue poca. Y creemos que los estoques mundiales hoy están muy reducidos. Entonces, hay casi que una certeza de buen precio para el próximo año. Va a depender únicamente del tiempo para que tenga una buena producción. ¿Qué precio está garantido? No tenemos ninguna duda que vamos a tener buenos precios. ¿En cuanto a la semillería del Grupo Favero? Sí, nosotros estamos con dos semillerías, habilitamos el año pasado una semillería nueva en línea paulista, que es la semilla verónica, ¿verdad? Y estamos produciendo una cantidad suficiente de semillas certificadas para atender al cliente, que en un año de crisis, más de lo que nunca, no se puede arriesgarse con semillas caseras, porque no tiene la certeza de 100% de germinación, ¿verdad? Entonces, tenemos todas las variedades, todas las semillas que sean necesarias para la próxima siembra.